La noticia financiera es presentada gracias a Cooperativa Chorotega. La venta de viviendas cerró 2019 con una baja en la construcción y el financiamiento, ya que solo se alcanzó un poco menos de 6.000 unidades, según Gustavo Boquín, vicepresidente de la Cámara Hondureña de la Construcción. La meta en los últimos años ha sido lograr las 10.000 viviendas, sin embargo, todavía no se logra esa cantidad. Pero el sector construcción está optimista que en 2020 considera que se puede lograr la meta o por lo menos unas 7.000 casas, tanto para clase social como para la clase media. Boquín reconoce que lograr la meta propuesta de 10.000 casas es ambicioso, pero esperamos que con la entrada en vigor de la ley se aceleren los procesos. Recién el Congreso Nacional aprobó la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos, con la que se creará una nueva secretaría para concentrar los programas de subsidios e incentivos para los desarrolladores. El bono está disponible para la compra de vivienda por un valor de hasta 800.000 lempiras, a una tasa de interés del 9.7%. Con base en los ingresos percibidos, el bono va desde 90.000 a 110.000 lempiras para la población en general y de 100.000 a 130.000 para los operadores de justicia. Para la vivienda de clase media de 800.001 a 2.2 millones de lempiras, la tasa de interés es de 8.7% por 7 años con el subsidio estatal. En Cooperativa Chorotega, tus ahorros crecen con tu cuenta suprema. Recibe la mejor tasa de interés del mercado, comparable solo con la de depósitos a plazo fijo. Con la solidez y seguridad de la cooperativa y total disponibilidad de tu dinero a través de nuestros servicios electrónicos. Apertura tu cuenta ya. Cuenta Suprema. No pagas recargo de tasa de seguridad. Y además, participas en grandiosos sorteos durante todo el año. Con Chorotega, todo cambia, todo crece. La noticia financiera fue presentada gracias a Cooperativa Chorotega.